Muy buenas tardes, y ahí quedó esta cancioncita preciosa de 11 de marzo de La Oreja de Bango. Un saludito muy especial para cada uno de ustedes que nos están ya siguiendo en Facebook. Muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes que nos están sintonizando también, gracias. Pues hoy tenemos a una invitada de honor, Betsy Martínez, del programa de It Works. Betsy, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por la invitación, Marixa, la mejor GR. Estoy encantada de estar esta tarde aquí con ustedes, compartiendo un poquito más de nuestro evento, nuestro taller que se va a llevar a cabo este 26 de abril. 26 de abril, ya el evento, por supuesto, está ya a la vuelta de la esquina. Así que invitamos a las personas que nos están siguiendo en Facebook que por favor compartan esta información para todas las otras personas que de pronto estén interesadas en este evento que será súper especial. Así es, Betsy. Claro que sí. Bueno, estamos bastante contentos y bastante satisfechos con la ayuda de todas las personas que han estado aportando su granito de arena. Así es. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de este taller. ¿Cómo dio inicio este taller, Betsy? Sí. Bueno, la idea empezó con hacer una pequeña reunión entre mis amigas más cercanas acerca de cómo pueden ellas emprender su propio negocio o cómo poder traer más ingresos a sus casas, ¿verdad? Creo que eso todo nos cae bastante bien. Así es. Es verdad. Entonces, de ahí se me vino alguna visión de algo más grande, de un evento más grande. Pusimos acción, empezamos a trabajar fuerte en esto y se empezaron a abrir las puertas. Desde hace más de dos meses que estamos, Dios me guió con las personas indicadas y de ahí, pues, los santos amigos al enterarse de este taller se acercaron conmigo y me empezaron a hacer las preguntas de, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? Y eso fue, oh my God, bien increíble su ayuda y todo su apoyo de su corazón y fue así como aportaron su granito de arena para que todo este evento se llegara a cambio, a cabo. A cabo. Así es. ¿Y cuál es la finalidad de este taller? Bueno, en este taller tenemos como un fin invitar a los asistentes, a quienes vayan a estar escuchando en esa tarde a hacer un cambio de vida, de bienestar y salud desde la conciencia y la propia elección, desde un espacio diferente, divertido, único. No queremos que sea algo como que aburra a las personas. Estuvimos cuidando cada detalle para que esto, mantenerlas activas con las mentes despiertas para que puedan aprender y estar comprendiendo lo que se les va a estar impartiendo y compartiendo en ese momento. Así es. Muchísimas gracias. ¿Quiénes serán tus invitadas para este taller? Bueno, aquí como invitadas tengo a mi gran amiga Carla Ballín, que viene desde Canadá. Ella es mexicana, es madre de dos adolescentes, casi, es curioso, casi nuestros dos embarazos los pasamos juntas. Y hace más de nueve años decidió, eligió, radicar en Vancouver, Canadá. Es una mujer súper creativa, es increíble, es una mujer emprendedora, administradora de negocios de profesión, pero es educadora de vocación. Entonces, es coach de vida, es conferencista, o sea, es una mujer súper preparada. Su vocación es trabajar con niños, padres, maestros. Su pasión es crear espacios de nuevas e infinitas posibilidades, propiciar cambios y facilitar caminos y ayudar a las personas a reconocer su poder. Tengo a Daisy García, que es la persona por la cual yo inicié con todo este negocio y con todo este evento. Daisy García es una líder diamante de It Works. Es casada, tiene más de 25 años con su esposo, es increíble. Es líder de adoración y alabanza en su iglesia. Y es madre de dos hijas. Es una mujer súper increíble. Anani Valadez, que creo que aquí la conoce todo mundo, no hay como muchas palabras como para describir a Anani. Anani ama la vida, es una mujer alegre, madre de una niña, increíble Anani, instructora de Zumba. Soy ella la que va a estar en ese evento compartiendo unas cuantas canciones de Zumba. Nos va a hacer mover el esqueleto ahí a todos, así que va a estar muy, muy divertido. Y también nos va a acompañar Yasmín Jiménez. Yasmín Jiménez viene desde Miami. Casi todas nuestras invitadas vienen de lejos. Pues nada más tenemos local a Anani y yo misma, verdad, su servidora, que aquí también radico en Grand Rapids. Yasmín Jiménez es nacida en México, pero traída desde muy pequeña aquí a los Estados Unidos. Radica en Miami. Y a los 12 años se dio cuenta que tenía el talento de cantar, por lo cual se le han abierto puertas y ella nos va a estar deleitando con su voz en este evento. O sea que va a ser un evento, por lo que estoy escuchando, más para las mujeres. Es algo general, las cosas se fueron dando de esta manera, pero no es meramente para mujeres. Aquí en este evento todos son bienvenidos. Quiero recalcar algo bien importante también. Vamos a tener una invitada sorpresa. Que si, por lo que han escuchado de todas mis invitadas, de todas nuestras invitadas en este evento, que son mujeres preparadas, esta señora que viene, no, está increíble, pero la queremos mantener así en el anonimato para que todos tengan la espinita y quieran decir, bueno, ¿quién es esta señora que viene? No se van a arrepentir. Va a estar increíble esta sorpresa. Ok, así es. Bueno, pues ya saben, van a haber muchas sorpresas. Entre ellas estará también nuestra compañera Nani Baláez con Zumba. Así que eso es algo bien bonito y bien especial. Se les invita, pues, a todas las personas. Entonces, ¿esto será más para familiar o...? Es, sí, lo podríamos manejar familiar. Pueden venir las personas que estén solteras, pueden venir las personas que quieran traer a su pareja también. Pueden traer a los niños también. Como dije al principio, aquí todos son bienvenidos en este evento. Se trata de aprender y crecer juntos. ¿Cuáles serán las actividades que estarán impartiendo en este taller? Aparte de lo de Zumba con Nani. Bueno, pues, tendremos diferentes actividades. Este evento lo hemos cuidado, como te mencionaba hace un momento. Va a ser algo completamente innovador. Desde la introducción hasta... Desde la introducción, sí. La bienvenida la voy a estar llevando yo. Así que todavía estoy un poquito nerviosa. Ay, bueno, no. Me voy a esconder atrás de un pódium ahí para que no me vean. Pero bueno, también va a estar a nuestro DJ consentido, Néstor, Néstor Benítez. Tendremos a su música. Va a estar Carla Ballín, quien viene desde Canadá, que va a estar impartiendo el tema de elección, creación y gratitud. De una forma... Ella va a estar impartiendo este tema de una manera completamente diferente y a su estilo único. Daisy García, que nos va a estar compartiendo un poco acerca de cómo generar más ingresos de la misma manera en cómo puedes cuidar tu salud y crear un mejor bienestar para ti y para tu familia. Ahí está, para todas las personas que de pronto están interesadas de tener su propio negocio y tener de pronto un dinero extra, ¿no? Si están trabajando y quieren por ahí de pronto ganar un dinerito extra, esta sería una buena opción para ir a este evento, ya que se estarán impartiendo diferentes, de pronto me imagino, charlas, ¿no? Correcto. Ahí Daisy nos va a compartir un poco más de cómo poder lograrlo. No quiero dar muchos detalles, pero lo que sí puedo decirles es que yo tengo aproximadamente tres meses que estoy con esta compañía. Solamente me he dedicado a publicar posts en el Facebook, a darle seguimiento a las personas que me hacen preguntas acerca de eso y de ahí he recibido muchas llamadas. Ya empecé a tener mis comisiones, ¿verdad? ¡Qué felicidades! Es bastante fácil, es bastante simple, otra cosa padrísima que nos, este, no sé, a mí me encanta en lo personal porque no es algo que tengo que ir a andar ofreciendo de puerta a puerta. O sea, ahí si alguien está interesado en los productos y me dice, ¿sabes qué? Quiero estos productos, yo nada más le puedo pasar mi página website. Ellos la piden por la página web y les llega directamente a su puerta. O sea, facilísimo, ¿verdad? Fue así de simple. Bueno, ¿y cuáles serán los otros temas que van a estar exponiendo en este taller? Bueno, los temas que vamos a estar exponiendo a Marixa son netamente de motivación, ¿verdad? La bienvenida viene con un pequeño testimonio de transformación, de transformación emocional porque creo que las personas cuando estamos devastadas emocionalmente nos, nos hundimos y creamos un mundo de tristeza por lo cual, por lo cual nos privamos de ver lo hermosa que es la vida, lo grande que es Dios, este, y cómo, cómo logra salir de esa, de esa, de esa pasividad, de esa vida tan conforme. Carla va a estar, va a estar compartiendo su tema, como te mencionaba, elección, creación y gratitud de una forma única. No tengo palabras como describir la forma en cómo Carla maneja su, cuando ella expone, cuando da sus conferencias, pero es una persona increíble y lo hace de una manera estupenda. En ese momento también Daisy va a estar compartiendo la visión de cómo generar ingresos y de la misma manera cómo van a estar cuidando su salud y bienestar. Así es, sí, porque a veces suele suceder que cuando no estamos bien, ya sea emocionalmente, a veces tendemos a ver de pronto los cielos cuando están soleados, los vemos nublados, vemos las cosas completamente diferentes y de pronto a veces también nos refugiamos en ciertas cosas. Eso es algo bien bonito, así que para todas las personas que nos están escuchando, es importante que anoten en su calendario esto que se llevará a cabo el 26 de abril, que será ya este viernes, va a ser algo sumamente interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos esperar de este taller? ¿Qué más cosas, qué más sorpresas tendrán por ahí ese día? Bueno, lo que estamos esperando con este taller es que las personas puedan salir con una convicción de elegir una transformación radical en sus vidas que pueda impactar a sus familias y a la sociedad en general. Elegir una transformación no es fácil si tú verdaderamente te pones a pensar en cómo tú quieres cambiar. Y yo te puedo decir, yo pasé más de una década desde que yo tuve mis hijos, porque sí, yo creo que hay muchas personas aquí en Gran Rapids que me conocieron antes de casarme cuando era soltera, a mí me encantaba mi cuerpo, yo lo presumía después que tuve a mis hijos, sí, como que caí en una depresión, tuve gemelos también. ¡Oh, felicidades! Gracias a mis niños hermosos, entonces en ese momento, no sé, ya me descuidé, me dediqué completamente a ser mamá, me dediqué completamente a trabajar, trabajaba hasta más de 40 horas a la semana, trabajaba el lunes, a veces trabajaba 12 días seguidos, descansaba un fin de semana y nuevamente a trabajar 12 días seguidos con bebecitos, así que imagínate, me la pasaba solamente ocupada casa, niños y trabajo, y yo me descuidé muchísimo. Obviamente muchos se pueden dar cuenta del sobrepeso que gané y por lo cuanto, la verdad, sí, o sea, te da tristeza, o sea, a mí me daba mucha tristeza verme y decía, pero ¿por qué? ¿por qué subí de peso? O sea, yo, a mí que tanto me gustaba mi cuerpo y ahora han pasado, los meses han pasado muchas situaciones y yo creo, Dios en su misericordia, viene y me presenta, empecé a ver varios posts de gente, de transformaciones de gente y te das cuenta, y no porque estés ahí con ellas, con esas personas en sus cambios físicos en ese momento, porque no son personas que yo conozco físicamente, pero te das cuenta de sus facciones, yo creo que las personas cambian, cuando tú cambias desde adentro, todo se empieza a reflejar, tu vida empieza a cambiar, hayan habido muchas personas que han llegado conmigo y me dicen, Betsy, ¿qué te pasó? ¿por qué estás diferente? ¿qué cambió en ti? Y yo, ¿sabes qué? Me enamoré de mí misma, me enamoré de mí misma, Dios me puso esta herramienta, Daisy fue un instrumento que Dios usó para traer esta semilla, y aquí estoy, estoy feliz, estoy empezando, estoy empezando mi transformación de bajar también de peso, y de ahí viene, cambiar, hacer un cambio radical en tus vidas, como impactando a las familias y a la sociedad, es hermoso, es una sensación increíble cuando llega alguien y te dice, como mis amigos o mis conocidos más cercanos, ¿qué hiciste? ¿por qué cambiaste? ¿por qué merecía cambiar? ¿por qué merezco lo mejor? Así es, siempre lo he dicho yo en lo personal de que nosotros venimos a este mundo para tener gozo, para tener felicidad, para disfrutar de todas las maravillas que Dios ha hecho, y de pronto, pues sí, es una gran bendición porque Él siempre abre puertas, siempre pone personas, y pues, como lo mencionaste hace un momento atrás, en su gran amor, en su gran misericordia, pues, te puso a Daisy, al igual que en este caso, te puso a Daisy, me encanta muchísimo porque ahora ustedes están tratando, no únicamente de quedarse allí, sino llevar este mensaje más allá y ayudar a más gente, porque a veces suele pasar aquí en este país, en Estados Unidos, bueno, es muy normal que las personas de pronto después de tener un bebé tengamos depresión, eso es normal porque nuestro cuerpo, no sé, no es globo ni cosa parecida, porque se estira completamente y luego tiene que volver a regresar todo otra vez, entonces, nosotras las mujeres tendemos a quedarnos con ciertas cositas de depresión, entonces, esto aquí en Estados Unidos es algo normal, que ocurre y que le puede ocurrir a cualquier persona, a veces las personas latinas, no quiero en este caso decir verdad, pero algunas personas de otros países suelen pensar que las personas que sufren de depresión tienen algunos otros problemas más, pero no es así, la depresión es algo más, no sé, no tengo palabras para explicarlo. Es algo interno, tú mismo estás sufriendo, es horrible, yo está mal, a lo mejor que lo diga de esta manera o que lo ponga con estas palabras, pero hablando literalmente, si una persona tiene depresión, si una persona está diagnosticada con depresión médicamente, clínicamente, si tú conoces a esa persona, acércate, no la juzgues, ayúdale, ayúdale, motívale, sácala a pasear, ahorita ya se están poniendo bonitos los días para salir, creo que eso es un factor bien importante también, como que el sol trae un poquito más de vida a todos nosotros, creo que la nieve, el tiempo de invierno, como que es de estar encerrados y como que no quieres salir mucho, pero ya viene el tiempo en que puedes salir, puedes convivir, pero anima a esas personas que están en depresión, anima a esas amigas que tú sabes que están pasando por momentos difíciles, un apoyo, una palabra de aliento, no juzgues, no juzgues porque no sabes lo que esa persona está pasando, no sabes cómo se está sintiendo, más vale una palabra de amor y de aliento que puedan construir. Y no destruir, en realidad yo siempre he pensado también en lo personal de que una sonrisa puede cambiar todo, así que, pues sí, es algo así que ya nos hablemos un poquito del tema, pero vamos a volver nuevamente a lo del taller, que es un momento importante, pero cabe recalcar algo bien importante también, de que sí, aquí en Michigan solemos tener muchos días nublados, la nieve, eso también nos roba muchísimas energías y muchísima vitamina, en este caso la vitamina D, entonces a veces es por eso que a veces nos sentimos un poquito así como down, pero en fin, podemos salir, podemos salir adelante, podemos motivar a otras personas con nuestros testimonios, con, no sé, a veces es algo bien bonito y bien importante poder compartir eso con las demás personas, para que aquellos que están pasando por eso sepan que no están solas, si creen que están de pronto por allá solitas, que ellas son las únicas que están pasando por eso, hacerles recordar que, compartir con ellas esas experiencias que nosotros hemos tenido, de que no son las únicas personas, exacto, que todos en algún momento de la vida pasamos por momentos difíciles, pero que no estamos solos y que ahí está el amor, ¿no?, de los seres humanos de poder alcanzar a esas personas con una sonrisa y como mencionaste al principio de esto, poder sacarlas de pronto a pasear, a dar una vuelta, a disfrutar el sol, eso ayuda muchísimo, a motivar. Yo creo que la transición del duelo y el trance y todo eso es completamente personal, no porque tú puedas salir de una depresión por un mes, a mí me tomó a lo mejor más de una década, todos funcionamos de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces eso es algo también bien importante, no trates de que esa persona diga, ok, pero ¿por qué estás así? Si yo en un mes yo salí de todo lo que me estaba pasando, no, todos tenemos, todos somos diferentes, todos tenemos, sentimos de manera, a todos nos duele de manera diferente. Así es, aunque nuestro cuerpo tiene todos los mismos órganos y que aparentemente por fuera todos somos igual, en realidad somos únicos, por dentro somos únicos, así que nuestro cuerpo trabaja de diferente forma, así que sí, es un buen punto ese, muchas gracias Betsy por esta gran información y pues para todas las personas que nos están sintonizando, pues les invitamos a que vengan a este taller que será sumamente, muy importante. No sabemos si de pronto alguna persona venga y cambie su vida por completo, ¿no? Eso no sé, eso podemos esperar allí. ¿Qué podemos esperar más acerca de este taller? ¿Qué es lo que va a pasar este día 26? Ok, como comentaba, queremos que las personas puedan hacer una transformación radical en sus vidas propias, algo que pueda impactar completamente a sus familias, creo que las familias, más como los latinos, tenemos la tendencia a convivir más con la familia, pero si podemos impactarlos, podemos crear un impacto en ellos. Yo tengo ahorita toda mi familia que están, ¡guau! Se te están cayendo ya los pantalones que usabas, y yo, ¡sí! ¡guau! Oye, yo también quiero lo que estás haciendo, yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo, quiero consumir los productos que tú estás usando. Es un impacto, es algo que tú estás generando en ellos, estás sembrando en ellos la semilla, para que ellos también puedan, de alguna manera, cambiar sus vidas, crear una conciencia en ellos, para que puedan hacer un cambio. Y en la sociedad ni se diga. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias. ¿Va a haber algún costo para este evento o será? Ah, no. No vamos. Este es nuestro primer evento. Va a ser completamente gratis. Quiero recalcar nuevamente que aquí todos son bienvenidos. Aunque suene más feminista, no, yo creo que se dio más, se inclinó más de esta manera, pero no, no. Bueno, aquí todos, todos, todos son bienvenidos. No hay ningún costo. La entrada es gratis. Ahí está. Bueno, pues, no hay ninguna excusa. Entrada gratis, con toda esa información que van a estar dando, de motivación. Va a haber sorpresas. Y van a haber, aparte, más sorpresas. Va a haber regalos. Va a haber sorpresas. Va a haber mucha información. Al final de la conferencia, vamos a poder hablar con las personas, tanto Carla, Daisy, todos vamos a estar disponibles, para tener un cara a cara con las personas que quieran y tengan preguntas. Muy bien. Pues, muchísimas felicidades y, pues, toda la suerte del mundo para este gran taller que se llevará a cabo el 26 de abril. Bueno, ¿cuál es el nombre de este taller y cuándo y dónde se llevará a cabo? Betsy. Bueno, nuestro taller es It Works Sin Fronteras. Nos estamos enfatizando en el tema Eligiendo tu cambio, ¿verdad? Y se va a llevar a cabo este viernes 26 de abril. Por favor, no nos falten. Vayan si no tienen planes. Y si tienen planes, también cancelen y vayan con nosotros. ¿Verdad? Va a ser a las 6.30 de la tarde en el Salón de Conferencias en el Hotel Comfort Inn, que está ubicado en el 4155 de la calle 28, South East, en Grand Rapids, Michigan. Eso, para más informes, también pueden llamar al número de teléfono. Creo que está en pantalla. Es 616-250-0621. Correcto. Ahí nos pueden llamar. Hemos estado repartiendo flyers por diferentes lugares. Cualquier cosa pueden buscarnos. Ok. Bueno, pues esa es la información de este programa Eligiendo tu cambio. Así que de It Works Sin Fronteras, muchísimas gracias Betsy Martínez por toda esta información que nos has traído este día. Y pues esperamos que muchísimas personas puedan atender al llamado, a la invitación y asistir ese día a este taller que va a ser sumamente especial. Y pues la dirección nuevamente, para que no hay pierde, será en Comfort Inn, 4155 28 Street, South East, Grand Rapids, Michigan. Y lo mejor y lo más importante de todo es que es completamente gratis. Así que hay algo más que te gustaría agregar, Betsy, a esta entrevista. No, solamente que no se pierdan. Este evento lo hemos hecho con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Si no hemos pedido el costo, no se ha pedido la entrada que paguen, es para compartirles esta gran oportunidad. Es para compartir en sí esta alegría, esta emoción, más que nada compartir con ustedes lo bueno que es este programa de It Works. Bueno, y hasta los colores son bien bonitos, bien llenos de vida, verde y negro y blanco. Y blanco, ¿verdad? Padrísimo. Una muy buena combinación, así que colores bien así, bien vivos de verano, bonitos, hermosos. Así que muchísimas gracias, Betsy. Bueno, pues, esto ha sido la información que nos ha traído Betsy este día. Si hay algo que te gustaría agregar antes de terminar con esta entrevista, sería excelente si lo voy a hacer ahorita. Bueno, más que nada, te doy gracias a ti, Marixa y Jennifer. Me hicieron sentir como en casa. Creo que la gente no puede ver, creo que estoy temblando de las piernas por abajo todavía. Estoy muy contenta y esperamos ver a todos. Que no se pierdan esta gran oportunidad. De verdad que va a ser increíble. Va a ser increíble, único, divertido y estamos listos para impactar a Grand Rapids. Así es, el cambio para el oeste de Michigan. Ya, así de fácil, así de simple. Así que de nada, Betsy. Al contrario, es un honor para cada una de nosotras y nosotros que trabajamos, por supuesto, para todos mis compañeros y compañeras de trabajo de aquí, de la mejor GR. Esta es tu casita y las puertas estarán siempre abiertas. Así que para ti y para todo el equipo de It Works también, por supuesto, un saludote muy especial para Nani también que va a estar ahí con Zumba y toda la cosa. Así que, pues te deseamos muchísima suerte en cuanto a lo de vas a ser el papel de maestra de ceremonia. Así que es algo bien bonito, bien padre, bien especial. Así que, muchísimas gracias, Betsy. Bueno, pues, nos vamos con esa sonrisa en nuestros labios. Claro que sea. Esperar a que este evento se lleve a cabo el 26 de abril en el Comfort Inn, 415528 Street, South East Grand Rapids, Michigan. Por favor, si usted tiene alguna pregunta, algo que quisiera saber, cualquier tipo de información que quiera, llame al C16-250-0621 y, pues, quizás allí puede preguntar por ti. Claro que sí, pueden preguntar por mí, por Betsy Martínez y aquí les estaré dando toda la información a vida y por haber. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, esto ha sido la entrevista con It Works con Betsy Martínez y, pues, agradecemos también a toda la gente preciosa que está en Facebook, que ha compartido esta información. De verdad, mil gracias. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Un besote enorme. Disfruten este día precioso que está lindísimo el sol, radiante y precioso. Se dice que al rato va a llover, pero igual hay que disfrutar el momento ahora. Así que ya es miércoles, miércoles, ombliguito de semana. Así que, pues, yo también me despido de este video y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a Jen, que siempre está detrás de cámaras. Un besote y nos vamos y continuamos con más música. Cuando son las, ya la una y treinta y nueve minutitos, nos vamos con otra cancioncita que nos solicitaron por aquí. Saludos para la gente preciosa de San Marcos, Guatemala, especialmente a la gente a Wendy Salazar y, pues, por supuesto, a todas sus compañeras y compañeros de trabajo.